Pascual, abre una cuenta ideal. Yo he resuelto mis problemas con toda facilidad. Con este nuevo servicio, que es el Banco Popular. Tres servicios principales, y un solo estado mensual. Por eso es que te destino, Pascual, 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 abre una cuenta ideal. Es una cuenta de cheque, es una cuenta de ahorro, es una cuenta reserva, y un solo estado mensual. Y los cheques son gratis, vienen ya numerados, y me cobra más fácil. Esta es la cuenta ideal, Pascual, 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 abre una cuenta ideal. Se lo pueden arreglar, en el Banco Popular. Ideal.